¿Qué es el verano de la película? En particular en México hubo un movimiento estudiantil y venían las olimpiadas, las olimpiadas que se hicieron en México y ahí es donde empezó un movimiento estudiantil que empezaron con unas pocas protestas buscando la democracia y libertades democráticas porque había habido represión de los granaderos y en lugar de darles ese espacio y meter a la cárcel a la gente que había ido a golpear a los estudiantes terminaron pegándoles más y sacando el ejército a las calles. Entonces cuando se van a hacer las olimpiadas durante todo el mes de septiembre, cosa que nunca se había visto en México y no se ha vuelto a ver, el ejército estaba por todas las calles, en la calle Insurgentes, en el Zócalo, había tanques recorriendo cualquier colonia y ciudad de México. Entonces es algo que era un fenómeno muy extraño cuando llegaron los reporteros de las olimpiadas y todos los camarógrafos de todos los países volteaban y decían, pero que estamos en estado de sitio, esta es la Ciudad de México, que no eran las olimpiadas de la paz con la palomita y al contrario, estaba yendo de soldados. Entonces hubo una represión muy fuerte, que es la que todos ustedes conocen, que es la del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y de eso trata la película, de por qué sucedió esa tragedia del 2 de octubre de 1968. ¿Qué pasó? Y por eso es el verano. En ese verano pasaron muchas cosas que terminaron en esa gran tragedia que fue el 2 de octubre y casualmente 10 días después aquí no pasó nada y se inauguraron los Juegos Olímpicos de la Paz. Están contigo. Hola, yo soy Claudette Mayer, soy actriz, interpreto a Gloria de Echevarria, Gloria de Echevarria, es una señora, es la madre de Ana María, la novia de acá del muchachón. No me quiero. No, porque él es pobre y nosotros somos ricos, entonces, pues, ¿cómo va mi hija a andar con un muchachito de esa clase? Que no tiene futuro. Que no tiene futuro, que no tiene nada, entonces, bueno, yo soy una mamá muy mala onda, muy cerrada, muy conservadora y, bueno, quiero invitarlos a que vayan a ver esto, que vean cómo era la sociedad, que vean cómo era nuestro país. Es una película muy entretenida, en serio, no se van a arrepentir, tiene una música buenísima, todo, la ambientación, la dirección, las actuaciones, muchísimos actores, buenos actores mexicanos. No se la pierdan, vayan, corran a verlo, cine mexicano, ¿por qué no? Este viernes, el 17 de mayo, están acá en Guadalajara, así corran todos a las salas, pasen la voz y es en el video también. León, Guanajuato, San Miguel Allende, Miguel Allende, para que Silao, se lancen a verlo. León, la tierra de José Alfredo Jiménez. Pues, muchas gracias. De nada. De parte de 9Fiction, mucho éxito. No, claro, gracias. Vaya.